Me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces Hoy he vuelto a caer por mi falta de amor e inexperiencia El lado oculto de mi aguada está tan frío Y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas Si me tocas, si me importas Soy una puesta de sol, verano de amor Una foto descalza y tan idrílica No te pienso perder Si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré He soñado que tú me robaste por fin el primer beso Una pésima actriz y una peli de amor sin argumento El lado oculto de mi aguada está tan frío Y siento que todo lo demás pasa a distancias cortas Si me tocas, si me importas Soy una puesta de sol, verano de amor Por una foto descalza y tan idrílica No te pienso perder Si te veo otra vez en el banco del parque donde te encontré No te pierdo otra vez en el banco del parque donde te encontré ¿Cómo es? Si Si Soy una fiesta de sol, un regalo de amor, una foto descarta y calidita. No te pienso perder, si te veo otra vez en el banco del parque, ¿dónde te encontré? Me da miedo pensar que perdí en el amor cientos de veces. ¡Muchas gracias!